Estamos con el ingeniero Juan Carlos González Ochoa, que es director del corporativo Century 21 Sinao, una empresa de bienes raíces, una pujante empresa que está con desarrollos, actuando en varios municipios del Estado, pero en San Miguel de Allende se han topado con problemas, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos y por venir a clarificarnos qué es lo que está pasando. Es importante para Guanajuato, para San Miguel de Allende, saber cómo las autoridades respaldan iniciativas de emprendedores como ustedes. Muchas gracias. O no las respaldan en ocasiones. Muchas gracias, Arnoldo, por la invitación. Y bien, pues sí, mira, nuestra llegada a San Miguel de Allende exactamente hace cuatro años, nos han recibido en muchos municipios en el Estado, perfectamente bien, pero aquí estamos sorprendidos de la manera y el trato que se nos ha dado hasta el día de hoy. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a generar comunidades urbanas y provemos y ayudamos al hacinamiento habitacional de cada municipio. En el caso de San Miguel tenemos 160 mil habitantes, en donde el 75 mil habitantes son urbana y el resto la zona rural. Tiene una extensión territorial de 1.500 kilómetros cuadrados. Este es el quinto municipio más grande del Estado. Así es. Luego, entonces, con una gran influencia que es Querétaro, por ende se puede ver que es el hermano mayor de este Estado, en donde la tendencia, pues viene el desarrollo. Nosotros en lo que hacemos es provemos despacios en un concepto totalmente diferente, en donde el precio, las facilidades y las características de nuestros desarrollos nos han dado el éxito y nos han dado la oportunidad de servir. ¿Qué desarrollos tienen en San Miguel de Allende? En San Miguel de Allende tenemos dos, que es Quinta Real San Miguel y Quinta Real Santas Marías. Los dos forman una unidad de casi cuatrocientos, cuatro mil ochocientos unidades, o sea, cuatro mil ochocientas familias de San Miguel de Allende adquirieron estas propiedades. Con una facilidad de mensualidades, se puede uno reír, porque es San Miguel de Allende, de mil setecientos pesos mensuales, con todas las mejoras de concretos, redes de agua, motivo de acceso. El precio metro cuadrado lo comercializamos ahí en setecientos noventa pesos. Cuando nosotros llegamos a San Miguel de Allende, el mínimo de tierra de metro cuadrado estaba en tres mil pesos el metro. ¿A qué población van dirigidos ustedes? Nosotros vamos a la población del esfuerzo, al sector medio, trabajo, ¿sí? A ver, platícame una cosa, porque yo tengo una impresión. El encarecimiento de la propiedad inmobiliaria y San Miguel de Allende, producto de todo lo que sabemos, muchos residentes extranjeros, etcétera, no ha terminado por afectar mucho a los trabajadores, a la gente que tiene poco poder adquisitivo. Es correcto. ¿Y ustedes ofrecen alternativas a esto? Nosotros venimos a resolver realmente a quien hace la magia de San Miguel de Allende, que es la gente que colabora, trabaja en los hoteles, en los restaurantes, de guías. Sin los que no se podríamos ver la industria. Exactamente. Entonces, estas personas requieren prácticamente de un espacio donde vivir. Traemos el 7.2 de asignamiento dado por el INEGI. Muy bajo. En el municipio. Luego, entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que tenemos entre 7 y 8 habitantes por casa. Ah, muy alto. Muy alto el asignamiento. Entonces, 7 y 8 miembros en una casa, que si te vas a la zona urbana, pues son propiedades totalmente… Lo que es muy baja es la densidad. Exactamente. Tenemos 160 mil habitantes. Y una extensión territorial grandísima. O sea… A ver, ¿y el municipio, sus planes de desarrollo, sus planes de ordenamiento a lo largo de estas administraciones? Hubo un cambio el año pasado. ¿Cómo funciona con este esquema? Pues con este esquema nos hemos encontrado con sorpresas de que hoy en día el gobierno municipal, y representado por el alcalde Ricardo Villarreal, se ha encargado de desinformar a los ciudadanos de San Miguel, diciéndoles que, pues indiscutiblemente él no va a validar ninguna autorización que se haya dado por administraciones anteriores, ¿no? ¿Por qué sí? Aquí había que empezar cuántas autorizaciones dio su hermano, ¿verdad? Cuando fue alcalde también. A ver si va a hacer el mismo procedimiento. Oye, a ver, pero creíamos que ya habíamos superado esa etapa en México, que vivíamos la alternancia y que esto no afectaba a los programas. O sea, otra vez estamos en que si gana el pan, echa abajo lo que hizo el PRI, lo cual ha producido un enorme retroceso en este país. Es correcto, Renaldo. Ahorita nosotros nos encontramos en un sándwich, lo puedo llamar de esa manera, porque esta administración dice, va para atrás todo lo que se autorizó en las administraciones anteriores luego entonces. Digamos que ese no es un argumento. Ese no es un argumento, porque tú haces trámites... ¿Hay argumentos técnicos o no los hay? No, no los hay, no los tienen, nuestros permisos están en regla, se dieron por el ayuntamiento, no hubo un voto en contra, ni siquiera por los miembros del PAN en ese entonces, ¿verdad? Se aprobó todos los desarrollos, licencias, todo. Nos sorprende que a su llegada empieza a decir, pues esto no opera. Y bueno, no somos los únicos, ¿eh? Somos seis empresarios que en esta semana vamos a presentar denuncia en contra del municipio de San Miguel Allende. ¿Van al Tribunal de lo Contencioso? Sí, vamos a entrar en ese tema. ¿Están frenando trámites a ti y a estos otros empresarios? O sea, ¿qué es lo que complica las cosas? ¿El afectado es el de empresa o el afectado es la gente que compró su casa? Los dos. En este caso, en el caso de estos dos desarrollos, se están afectando al adquiriente, que es de San Miguel de Allende, porque le están evitando tener su bien patrimonial con un buen fin, ¿no? Luego, entonces, a los demás desarrolladores, que unos desarrollan parques industriales, otros se dedican a desarrollar viviendas, nos tiene frenados a los seis. Entonces, vamos a hacer una denuncia colectiva empresarial por daño patrimonial por más de cuatro mil quinientos millones de pesos a la presidencia municipal. ¿Por la vía civil? Por la vía civil, donde el despacho de Fernando Gómez Mon, que es quien nos está asistiendo en todo este proceso, ya tiene las rutas para poder llevar esto. Es una información muy importante, eso sin duda va a ser una nota relevante para Zona Franca y para muchos medios. Pero dime una cosa, ¿no pueden recurrir al Tribunal de lo Contencioso para evitar esta arbitrariedad de una autoridad administrativa, en este caso el alcalde? Sí, mira, por ahí estamos buscando nosotros mesas de trabajo y encuentros para poder que entienda el señor presidente, ¿verdad?, que su techo financiero son de 700 millones anuales. Si esto prospera... Este es el presupuesto anual. Anual de San Miguel de Allende. Si esto prospera por el daño patrimonial a los seis empresarios, estás hablando que en tres años no alcanza ni a pagar con sus partidas que tiene el municipio. Está poniendo en riesgo el municipio. Prácticamente nosotros hemos tenido reuniones con él, pero indiscutiblemente no tiene un diálogo o un encuentro de que nos vayamos al problema que él dice que existe en San Miguel. Él dice, yo no voy a permitir 5 mil familias más en estas zonas, ¿sí? No es permitible. Hoy estás hablando de todo un... A ver, pero eso me parece interesante, Juan Carlos. Eso no lo determina la voluntad de un político, o sea, lo determinan planes de ordenamiento, lo determinan documentos que el municipio tiene aprobados en Cabildo, incluso planes estatales de ordenamiento territorial. ¿Ustedes están en regla con todo eso? Nosotros tenemos las autorizaciones de uso de suelo, estamos en el plan de desarrollo municipal integrados, somos un desarrollo de autosuficiencia, hemos colocado más de seis hectáreas, o sea, 60 mil metros cuadrados en concretos, en pórfido, traemos más de 15 mil metros lineales de redes de agua potable, las obras de respaldo desde el punto de ventanas hasta nuestro último desarrollo son 26 kilómetros de electricidad. Luego, entonces, no le está costando un solo peso, ni es una carga, como dice Ricardo Villarreal, que es un problema que se le está quedando al municipio. Todo lo contrario, tiene cinco mil prediales más sin que al municipio le cueste un peso ni la seguridad. Y en zonas periféricas. Y en zonas periféricas. San Miguel es una ciudad patrimonio de la humanidad que debe un poco cuidar y preservar esto, que le representa un ingreso importante y una imagen en el mundo. Y el centro histórico a lo mejor ya no se puede tocar, pero una alternativa serían este tipo de desarrollos. Sí, nosotros precisamente los conceptos de comunidad urbana están a no más de 10 kilómetros del centro de las ciudades. También debe ser viable por el transporte para quienes... El transporte, las vialidades son muy accesibles para ingresar al lugar. Y luego, sobre todo, sabes que, Arnoldo, la facilidad de pan y el precio. Eso es muy importante para el tema del desarrollo. Tienes que tener un equilibrio en tu municipio. ¿Ustedes quedan en el esquema de subsidios que la gente puede recibirlos del gobierno federal? Nosotros directamente damos ese crédito. Es un crédito a la palabra, directamente. Y quiero decirte que nos ha ido excelentemente bien en San Miguel de Allende y por los 19 estados que ya estamos hoy. Entonces, no es algo que venimos a aprender a San Miguel de Allende. Venimos a complementar el tema del desarrollo. Llegó la industria a San Miguel de Allende en un lugar también adecuado. ¿Sí? Es indudable que el desarrollo se requiere... Estas decisiones de Ricardo Villarreal pueden estar frenando lo que se veía como un crecimiento importante para San Miguel y una diversificación de su vocación. Sí, de alguna manera las decisiones y el mensaje que está mandando a la iniciativa privada es que no queremos inversiones. ¿Sí? Finalmente San Miguel no va a crecer. Esa es la señal que está mandando. Y luego entonces está deteniendo toda la versión económica en la zona. ¿Genera mucha inseguridad esto? Pues sí da inseguridad. Da mucha inseguridad. En nuestro caso estamos preocupados, ¿verdad? Porque nosotros ya vendimos los 5 mil unidades. Ya son de los sanmiguelenses, ¿no? Nuestra preocupación es no les dar licencias de construcción para sus casas. Los tiene mal informados, ¿verdad? Diciendo que no se encuentra ninguna autorización. Que la administración anterior se llevó todo. Y que él no es responsable porque él no tiene ningún expediente en desarrollo urbano. Esa sería una bronca entre él y el anterior alcalde, no con ustedes como terceros perjudicados. Es correcto. Entonces, prácticamente yo creo que sus políticas públicas deberían ser dirigido a fomentar, a establecer los procedimientos en donde respete a los sanmiguelenses y donde respete cualquier desarrollador que está allá en la zona y que se le otorganon sus licencias bajo la ley orgánica, bajo el reglamento estatal, federal y que cumplieron con todos los trámites. Aparte de la demanda, Juan Carlos, se han entrevistado con otra autoridad. Creo que podría ser interesante, no sé, en la Cámara de Diputados, el diputado del municipio, del distrito. Sí, nosotros ya estuvimos con la diputada Lupita para poderles hacer ver nuestro sentir, los empresarios, de lo que está sucediendo en San Miguel de Allende. Así como también estamos convocando a los cinco mil compradores el próximo miércoles 13 de julio a las cuatro de la tarde en la plaza de San Miguel de Allende, pues para que nos haga favor el señor presidente de poder asistir a esa asamblea y que pueda ver perfectamente bien que los compradores son de San Miguel de Allende, que los señores sí existen y que de alguna manera en ese foro se nos diga dónde estamos incumpliendo. ¿Sí? Ellos como compradores, ¿por qué no les da sus licencias de construcción? ¿Por qué no les permite tener un hogar en esa zona? Entonces, yo creo que yo lo invito al diálogo, lo invito a esas mesas de trabajo que le venimos diciendo que se desapertura y que podamos encontrar esas disidencias o esa falta de entendimiento de que no entramos en su desarrollo de San Miguel de Allende. Digo, al rato no quiero pensar que vaya a pedir visas para entrar a San Miguel. ¿No será este algún tipo de presión para otro tipo de cosas? ¿Presionarlos a ustedes como empresas? Mira, los seis estamos suponiendo que esto no nos quiera llevar a los aumentados moches, ¿verdad? No le vamos a entrar a ese tema de ninguna manera. Los seis estamos fijos en el tema que Guanajuato necesita crecer, el país necesita crecer. Que hay leyes, ¿no? Y que hay leyes y que nosotros hacemos los trámites ante las instituciones que son necesarias, ¿no? Entonces, se puede entender que es mucha traba, pues para luego sentarte en una mesa, ¿verdad? Claro, oscuritas. Juan Carlos, a ver, vamos a recapitular. Ustedes están convocando a quienes son los adquirientes de sus desarrollos este próximo miércoles en San Miguel de Allende. Miércoles 13 de julio, el siguiente mes. De este en ocho días, digamos. Sí. O casi en 15 días. 15 días. Muy bien. Y previo a eso, ¿será esta demanda por la vía civil? Sí. A través de un despacho, que es el despacho de Fernando Gómez Montt. ¿Hasta cuándo se presenta? Está, yo creo que más tardar ya está el lunes siguiente. Por daños patrimoniales. Eso para nosotros es noticiado. Les vamos a rogar que nos informemos. Con mucho gusto, Juan. Porque sí, creo que es un primer caso en Guanajuato. No se conoce otro. Pero será muy importante darle seguimiento a esto y ver cómo actúa la justicia también, ¿no? Pues sí, vamos a esperar. Nosotros confiamos en que sí tengamos esa resonancia legal, ¿verdad? Y, pues bueno, volver a invitar a toda la población que conozca nuestros desarrollos. Están fenomenales en todo el estado y en otros estados, ¿no? Muy bien. ¿En qué otros municipios tienes, además de San Miguel de Allende? Tenemos en Silao, Guanajuato. Tenemos en Irapuato. Estamos en San Luis Potosí. Estamos en Querétaro, Aguascalientes, Jalisco. Nosotros desarrollamos 20 mil... ¿Debes encontrar una circunstancia como esta de San Miguel de Allende? Es la primera vez, Ernesto. Estamos sorprendidos. Pedimos el auxilio de gobernación que debe de intervenir en este caso porque son 5 mil compradores. Y estamos pidiendo la intervención también de gobierno del estado que intervenga en esta situación. No somos los únicos afectados. San Miguel es un caos hoy en día en tema de inversión. Los inversionistas estamos siendo reprimidos por el presidente municipal, acosados en el sentido de que está utilizando el poder como presidente municipal para desinformar, para presionarnos a los inversionistas y tratar de hacer cosas que están fuera de la ley orgánica y fuera de las leyes. Bueno, pues se va a poner interesante el caso, Juan Carlos. Vamos a seguirlo de cerca. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a venir a platicarnos de esto. Y están invitados cordialmente tú y el resto de los empresarios, las otras iniciativas de las que me hablas, a regresar aquí, si quieres, después de la demanda. Gracias. ¿Te parece? Aquí estaremos contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Juan Carlos González, Ochoa, es director del corporativo Centro y 21 CINAU. Ya escuchó usted qué están enfrentando. Y bueno, en San Miguel de Allende vamos a estar atentos a lo que pase. Primer caso que yo escucho de un grupo de empresas que demandan a un alcalde por daños. Voy a una pausa.